¿Cómo harías tú la iluminación interior de una escena nocturna utilizando Lumion? ¡Hola, hola! Soy Marta Calatrava, arquitecta especializada en visualización y profe del curso Lumion Genius en Especialidad 3D. Voy a contarte qué tipo de luces he situado en esta escena, que básicamente son todas. Así que vamos a empezar por estas de aquí, que serían luces de área, a las que le he aplicado diferentes colores y las he colocado por aquí, bajo estas vigas. También he situado luces tipo ovni, que están por aquí detrás, ocultas, que serían estas de aquí, que nos ayudan a dar una iluminación general a la escena. Después tendríamos las luces vocales, que son estas de aquí, de las que vamos a hablar ahora porque son las que nos admiten introducir perfiles IES. Y por último, tenemos algunos materiales con la propiedad de emisión, que por supuesto también influyen en la iluminación de la escena, que serían, por un lado, estos de aquí. Este en concreto, además de la emisión, tiene transparencia. Y este de aquí, al ser un objeto así de tipo neón, pues no le he dado transparencia, pero sí que le he dado emisión y un color que me parecía acorde con el objeto, ¿no? Ese sería el global de nuestra iluminación de la escena. Y ahora nos vamos a ir directamente a hacer pruebas, a hacer test, porque en mi opinión es la mejor forma de comprobar si algo funciona o no funciona. En el curso, lo digo siempre, a este cambio y luego a una prueba, a otro cambio y a otra prueba. Vamos a tener mucho más control y con la iluminación más todavía. Y en este vídeo vamos a centrar las pruebas con los perfiles IES. La intención de esta escena en general es comprobar hasta qué punto Lumion nos sirve para introducir aquí los mismos perfiles IES que podemos estar utilizando en nuestro proyecto, en nuestro modelo BIM. Si, por ejemplo, tenemos un modelo de Revit donde ya hemos introducido perfiles IES, yo quiero saber si esos perfiles aquí también nos van a servir y se van a visualizar correctamente. Así que me he dado una vuelta por mi amigo Google para ver qué están ofreciendo en este sentido las casas comerciales. Y sí que he visto algunas que admiten descargas, por supuesto gratuitas, de perfiles IES, como pueden ser Philips. Aquí tenemos la descarga de los IES. Y además, por la imagen nos podemos hacer a la idea de cómo es esa bombilla para que el objeto que situemos se parezca. Y tenemos otra, por ejemplo, Silver Sun. En este caso no tenemos la referencia de la lámpara, pero también nos permite descargar los IES. Y esta casa, que yo no la conocía, que también nos permite descargar el IES. Y además, algunas nos enseñan con imágenes de la lámpara ya instalada cómo se queda y qué tipo de iluminación da, ¿vale? Y eso es súper útil. Y en concreto, me he quedado con una casa comercial que además de darte la opción de descargarte el perfil IES, también nos da la opción de descargarnos el objeto con la luminaria completa. Y eso, a efectos de visualización, me parece súper útil. Es cierto que el modelo que nos dan está en formato SketchUp, ¿vale? No es una familia de Revit. Pero bueno, en este caso a mí, para Lumion, me sirve, me parecía interesante. Así que me he descargado un par de ellas para probarlas. Serían de tipo LED. Y ya ves que aquí tenemos la opción de descargarnos el modelo, que sería este de aquí. Y, por supuesto, el perfil IES. Y me gustaron esta y esta otra de aquí. Así que vamos a hacer nuestras pruebas. Como en mi escena tengo activado el efecto maravilloso de visibilidad de las capas, lo que voy a hacer es ir apagando y encendiendo las capas de las diferentes luminarias para que veamos el efecto al hacer el render. Así que apagamos esto y estos focos. En este caso, lo que he hecho ha sido insertar aquí el objeto, que Lumion admite objetos nativos en formato SketchUp, así que es muy cómodo. Le he asignado unos materiales que me parecían acordes con el modelo. Y después he situado aquí una luz de tipo foco, que son las que admiten el perfil IES. Y nada, le he cargado su perfil IES. En este tipo de luces podemos decirle además a Lumion qué tipo de cálculo queremos que nos haga con la sombra. En este caso le he dejado estático, pero con un nivel alto. No queremos mostrar la fuente de luz porque la luminaria ya nos da la opción de que se vea dónde está la fuente de luz. Nos vamos al modo foto, nos situamos en nuestra escena y hacemos el render. Y este sería el resultado. Yo aquí haría cambios en el material del objeto, le daría más propiedad de emisión a la fuente de luz para que se viera un poquito más. Pero realmente aquí lo que queremos es ver cómo funciona el perfil IES. Así que lo vamos a dejar así y vamos a probar con la siguiente. En este caso vamos a ver la diferencia entre mostrar o no mostrar cuál es la fuente de luz. Hacemos nuestro render y sin mostrar la fuente de luz saldría así. ¿Qué pasa? Claro que aquí me choca algo, por supuesto. No tiene sentido que tú estés viendo una iluminación en el suelo que se nota que viene de una luminaria tipo foco, pero no vea de dónde viene esa luz, no vea ninguna fuente de luz, ¿no? Y en este caso este objeto, aunque estaba muy bien hecho, por la posición de nuestra escena no se veía la fuente de luz. Así que aquí sí que he aplicado la opción que tenemos en Lumion de mostrar fuente de luz. Y mostrando la fuente de luz ya la cosa mejora un poquito. Y tendríamos este resultado. Entre esto y esto, bueno, al menos aquí ya no nos choca el hecho de que estemos viendo un suelo iluminado y no sepamos de dónde viene la luz. Pues esa opción también es muy interesante y la tenemos en Lumion siempre que apliquemos una luz de tipo focal. ¿Realmente qué es lo que hace el archivo IES? Nos está indicando cuál es el perfil de distribución de esa luz. Pero claro, nosotros en Lumion podemos seguir eligiendo la intensidad que queramos. De hecho, fíjate que aquí, con este perfil IES, yo le puedo decir que ponga un brillo super hardcore aquí y seguiría siendo el mismo perfil IES. Así que también he hecho pruebas con diferentes brillos. La que te acabo de enseñar, que era esta, tiene un brillo de 4,5 y esta tiene un brillo de 14,5. Por eso te decía que me parece muy útil cuando las casas comerciales nos muestran ejemplos de esa lámpara o de la luminaria completa ya instalada para que veamos realmente qué nivel de intensidad tiene. Porque así a efectos visuales vamos a poder llegar a un resultado mucho más real. Esta biblioteca me parece súper útil y como te decía, a efectos visuales, con esta imagen yo me hago una idea mucho más clara de cómo es no solo el perfil de distribución, sino también qué nivel de intensidad le podemos aplicar a ese foco. Además es muy útil porque también nos dice cuál es la casa comercial de la lámpara. Aquí también hice yo un par de pruebas y me descargué varias. Por ejemplo, me descargué esta de aquí porque me parecía diferente a las que hemos visto hasta ahora y así vemos si realmente se aprecia la diferencia entre un perfil de distribución muy homogéneo y uno como este, que es como un foco muy puntual, ¿no? Vale, y aquí tendríamos por un lado el objeto en sí, que es un objeto descargado, ¿vale? Esta biblioteca solamente te da el perfil IES, pero la luminaria era un objeto de mi biblioteca. Y lo que he hecho ha sido aplicarle bastante emisión al material en sí de la lámpara, de la bombillita. Y en este caso tendríamos por un lado el objeto de la biblioteca, que sería esta luminaria de aquí. Aquí le he aplicado un poquito de emisión a la bombilla. Y por otro lado tenemos el foco con el perfil IES de la biblioteca que me acabo de descargar. Hacemos nuestra prueba de render y este sería el resultado. Comprobamos que efectivamente los perfiles IES en los focos funcionan súper bien, porque aquí se nota perfectamente que este perfil tiene la distribución que nos estaban diciendo en la biblioteca donde lo hemos descargado. Pero claro, aquí ya a efectos de visualización aquí me falla algo, porque me gustaría que tuviera un poquito más de intensidad. De hecho aquí yo lo veo quizá con un poco más de intensidad en ese centro focal. Y por otro lado me gustaría que la lámpara en sí también tuviera un poquito más de iluminación. Así que vamos a aprovechar esta propiedad de los materiales de emisión y voy a hacer la prueba poniendo la propiedad de emisión a tope. Así que a los dos focos los vamos a poner un poquito más de brillo y además este material de aquí vamos a probar a ponerle la emisión a tope a ver qué pasa. Y nada, haríamos nuestra prueba de render y este es el resultado. Bueno, igual aquí habría que seguir haciendo pruebas para ajustar un poquito la intensidad de la propiedad de emisión de la bombilla como del perfil IES, del foco, pero vemos que nos sirve. ¿Por qué? Porque tanto los perfiles IES como las propiedades de emisión de los materiales son muy útiles para iluminar escenas de este tipo, escenas nocturnas. Y aprovechando que esta biblioteca tenía un montón de opciones, ya que estaba yo, quería dejar mi escena ya terminada, así que me descargué otro objeto de biblioteca y otro perfil IES e hice la prueba. Aquí ya a este material, pues no le he puesto la emisión a tope, con la prueba de antes ya sabía que teníamos que reducir un poquito eso, y le he puesto otro perfil de iluminación de esa misma biblioteca que es un poquito más homogéneo porque me encajaba mejor con esta escena, ¿vale? Y con estos cambios tendríamos este resultado. Ahora, mi pregunta fue la siguiente. Si yo puedo colocar perfiles IES de tipo LED, ¿qué pasa si yo en mi escena quiero colocar una tira LED? Porque en las casas comerciales me daban las opciones de descargarme perfiles IES de tiras LED. Pero claro, eso ahora mismo es inviable. ¿Por qué? Porque ahora mismo la opción que tenemos en Lumion para utilizar perfiles IES pasa por luces de tipo focal. Entonces, si yo quiero que esto de aquí sea una tira LED, no es viable que nosotros nos liemos aquí a colocar 200 millones de foquitos LED, por mucho que el perfil IES exista y se pueda utilizar. De hecho, hice la prueba. Si tú es aquí el perfil IES de una tira LED, el resultado era este. No es factible que nos pasemos 7 horas poniendo poquitos LED, porque al final a efectos visuales nos sirve perfectamente con la opción de luz de área que nos da luz. Por tanto, colocamos nuestras luces de área que nos sirven perfectamente para simular tiras de LED en Lumion. Al final aquí se trata de tener recursos para conseguir un objetivo. Y en este caso era iluminar una escena interior con Lumion. Y ya, para terminar mi escena, le pregunté a mi compi Patricia, que seguro que la conoces, y si no, pues ya estás tardando en ver algún vídeo suyo porque es la persona que más sabe de electricidad y de iluminación en Revit del mundo, y me dijo que efectivamente los perfiles IES en Revit funcionan súper bien y me pasó un par de perfiles IES. Así que, por supuesto, para el final de mi escena me quedo con los que ella me pasó. Y ya con esto tendríamos el resultado final, que sería este de aquí. Y viendo esta escena, me vino a la mente un tema de debate que hemos tenido recientemente los alumnos del curso de Lumion Genius y yo. Y es, oye, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la propiedad de emisión de los materiales en una escena nocturna, pero también quiero renderizar esa escena de día y no quiero que se vea la propiedad de emisión de ese material? Quiero que esté la luz apagada. Pues tenemos varias opciones. Por un lado, podemos quitar la propiedad de emisión del material para esa escena. ¿Qué pasa? Que aquí tendríamos que andar modificando esta propiedad cada vez que vayamos a hacer una prueba para la visualización diurna y para la visualización nocturna. También tenemos otra opción que la he utilizado a veces y es hacer un clon del objeto en sí. Sería clonar este objeto, ¿vale? Dejarlo en el mismo sitio y colocarlo en una capa diferente. Y después, con nuestro maravilloso efecto de visibilidad de las capas que hemos utilizado tantísimo en este vídeo, podríamos decidir si para ese render en concreto encendemos el objeto que tiene propiedad de emisión o el objeto que no tiene propiedad. Y además, yo te preguntaría, ¿por qué quieres quitarle la propiedad de emisión a esa bombilla aunque el render no sea nocturno? Y es que en realidad he estado dándome una vuelta por Pinterest para ver renders actuales que se hayan hecho y hay muchos renders interiores diurnos donde realmente se deja esa bombilla encendida. Todo dependerá del objetivo que tenga esa imagen. Aunque la escena sea diurna, puede que nos ayude colocar iluminación artificial o utilizar el efecto de emisión en las lámparas que tengamos en nuestro proyecto. De hecho, para nuestra escena también hice la prueba para ver cómo quedaba, colocar un cielo diurno, un atardecer en este caso, y apagar las luces. ¿Vale? Solamente dejé la propiedad de emisión de este objeto y de las lámparas. Y en este caso también, a pesar de tener estos grandes ventanales, a mí me gusta más cómo queda si yo enciendo las luces. Aquí hemos encendido los focos, he dejado también encendidos los leds, y yo creo que por la ambientación que tiene esta escena en general, a pesar de no necesitar sí o sí tener las luces encendidas porque no tenemos, en este caso, el cielo nocturno, creo que me viene bien y me ayuda en mi objetivo, así que yo también las dejaría encendidas. Y ahora lo que quiero saber es tu opinión. Me gustaría saber qué opinas sobre este tema de cuando la escena no es nocturna, sino que es diurna. ¿Qué pasa con la iluminación artificial? ¿Te parece bien colocarla? ¿Te parece mal? ¿Por qué? Escríbelo en los comentarios, que quiero leer tu opinión. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si no estás suscrito a este canal, pues yo de verdad es que no sé a qué estás esperando, suscríbete ya. Y si te ha gustado este vídeo, yo creo que el que va a salir por aquí, por alguna parte, también te va a interesar.